Bueno José, yo creo que al final la alegría ahora mismo, imagino que es desbordante, porque ahora mismo te veo hasta con la camiseta del equipo. Sí, bueno, la verdad que la situación, el contexto y el momento, bueno, hace un poco de locura y al final, bueno, pues la camiseta no estaba para seguir con ella. Y bueno, la ducha siempre viene bien y digerir un poquito, bueno, la victoria como ha sido, sobre todo, bueno, que hemos conseguido el quedar primer clasificado de la primera fase, que aunque sea simbólico, no es determinante, sabemos que tenemos que conseguirlo, pero bueno, siempre es un premio al trabajo y a la constancia, y que bueno, que al final es un premio, una recompensa que hemos forjado día a día, desde que sabíamos que este camino era largo y que teníamos que trabajar duro para conseguirlo. Es un premio simbólico, que además compartimos con toda la afición en estos momentos, que se quedó de casa, bueno, que nos han seguido a través, creo que de la cuenta Facebook del club, y que bueno, que espero que hayan disfrutado, que hayan, que estén cerebrándolo también como lo estamos haciendo aquí en las cabezas, y sobre todo que hayan tenido la fe y la confianza de que el equipo era capaz de conseguirlo. Este equipo hoy se lleva desde 2013, bueno, hasta 2021. Le he preguntado a Edu Villegas que si era el partido de más locura o de más épica en la historia de este club, de lo que él ha visto del Jerez. Y te pregunto a ti, ¿es el partido con más locura, con más épica en tu carrera desde que eres entrenador? Bueno, en la carrera como entrenador, es verdad que en categoría inferior, pues si sumamos eso, son muchos partidos, son muchas situaciones que, bueno, que no exactamente como esta, pero sí parecida, pues hemos vivido, ¿no? Y al final, bueno, es algo que sí es seguro que pasará mucho tiempo, o eso puede ser lo más lógico que se vuelva a repetir, ¿no? Porque es un partido con tantas alternativas, con tantas circunstancias que se han dado, con el jugar más de media parte, con uno menos, y conseguir una remontada por dos veces, dos goles en contra, pues bueno, se antoja difícil. Además, haciéndole visitante y un campo siempre complicado como es el de las cabezas, ¿no? Y un rival que también se estaba jugando mucho, ¿no? Así que, bueno, tiene mucho valor, tiene mucho mérito, el esfuerzo que han hecho los jugadores, sobre todo esa segunda parte, esa segunda parte, perdón, y bueno, y es un triunfo que nos va a dar mucha credibilidad. Además, es un partido que es una montaña rusa, en el primer minuto ya se os cruza, ya podéis decir, uff, esto ha empezado regular, girando mal. Sí, mira, justamente desde el viernes estamos comentando que, bueno, que llevamos una serie de situaciones que no nos son favorables, que, bueno, que llevamos acciones que son penaltis, o luego lo vemos, es un penalti muy claro que nos ocurrió en su día en Arco, Antonio Jesús, en el minuto 5, nos ocurrió la semana pasada ante los barrios a Mayor, nos pasó la anterior en las cabezas ahí Valenzuela, que, bueno, que son penaltis que nos caían a nuestro favor en los primeros minutos, porque parecía que el árbitro no veía claro hace un minuto tan temprano, y sin embargo hoy, bueno, pues la primera acción, pues, te pitan ese penalti que te hace un poquito más cuesta arriba, sabiendo que además era un campo complicado y un rival que, bueno, que te iba a poner las cosas muy difíciles. Así que sí, ha sido un partido con muchas emociones, contraste de emociones, y que al final el desgaste que hay en el banquillo también es grande, ¿no? Porque gestionar esas emociones, gestionar esos cambios de situaciones, pues, bueno, es un desgaste también que aguantas con mucha tensión, que aguantamos con mucha tensión y que al final termines también como si hubiese jugado, con muchos dolores en todos los cuerpos porque el partido ha sido así, ¿no? Cuando se han puesto 2-0 justo después de la expulsión de Bruno, ahí se pone el partido muy cuesta arriba. En la segunda parte cambias totalmente el equipo porque metes a 3 detrás, pero con Fran muy adelantado, ¿no?, de carrilero, yo creo que por ahí empieza a decantarse. A corta distancia de ellos se ponen de nuevo con el 3-1. Ahí ves que esto es un palo que igual ya no nos levantamos. Está claro que, bueno, que el equipo ha demostrado capacidad de reacción por dos veces y han tenido una situación muy adversa y tiene mucho mérito, por eso digo que tiene mucho mérito lo que han hecho los jugadores porque hacerlo una vez y verte que te recortas pronto en la segunda parte, que lo siguen intentando, generas ocasiones para incluso empatar, no te entra y ellos en una contra o vuelven a ponerse por delante, es como decir, hostia, todo el esfuerzo que hemos hecho, todo lo que hemos arriesgado no nos ha servido de nada y volvemos otra vez a estar como antes. Sin embargo, el equipo ha seguido confiándolo, como hablaba en el descanso, y bueno, y lo ha conseguido. Al final es un ejemplo de eso, de insistencia, de creer en nosotros mismos. Hemos puesto también el ejemplo de partidos como antes tuvimos rival en casa, que es donde nos quedamos con uno menos, y el partido de Arcos, que también nos hemos bastantes mitos con uno menos y fuimos muy superiores, y que teníamos que confiar en hacer ese trabajo porque la diferencia que había era que, bueno, que estuviéramos acertados de cara a puerta, porque éramos capaces de generar ocasiones. Sí teníamos esa mentalidad y esa actitud. El equipo ha confiado, como te digo, ha creído, lo ha llevado a cabo, y bueno, yo creo que al final ha sido un partido muy vistoso para la afición también, y en el cual no solamente han sido las cuatro ocasiones de gol, creo que ha habido bastantes ocasiones más en la segunda parte como para haber hecho algún gol más. Con el 3-3 te veo diciéndole a los jugadores cabeza, pero bien que ya... Sí, pues claro, teníamos que jugar con el resultado de los otros partidos, en ese momento iba el segundo clasificado, iba empate a cero, entonces, después del esfuerzo que habíamos hecho del 3-3 hasta el 3-3, y faltando cinco minutos, no podemos seguir con esa valentía o casi actitud kamikaze, ¿no?, de ir a por la victoria, porque al final, si te mentían ellos el gol en una contra, en una acción de desventaja, pues al final todo el trajado no iba a tener recompensa, o no podía, podía no tener recompensa. Así que, bueno, también jugamos con eso, que se ve que en ese momento estaba, estaba el liderato prácticamente en ese momento cerrado, tenemos que esperar también que termine ese partido, pero bueno, era importante que tuviéramos esa sensación de que el trabajo más difícil estaba hecho, que buscáramos el momento con pausa y con tranquilidad, ya que apareciera una cosa más para cerrar el partido, que al final se ha sido, ¿no? José, se dice mucho que el fútbol es de los futbolistas, ¿no? Entonces, se puede decir que hoy el partido ha sido de Bello porque ha metido dos goles, de Fran Ávila por cada otra asistencia, de Baeza porque ha marcado el gol final, de Major, de Antonio Sánchez, del que sea, pero el partido hay veces que también es de los entrenadores, porque al final no solo es la épica de ir a marcar a lo loco y que te entren cuatro goles en la segunda parte, ¿no? Imagino que también es lo táctico que a lo mejor el que está viendo el partido y el aficionado que ha visto la locura se queda con el 4-3, se queda con la locura, incluso se quedará con los dos goles de Bello, se quedará con el gol de Baeza, pero a lo mejor no se queda con el cambio táctico de la segunda parte del descanso, como ha dicho antes David, ¿no? Con esos tres centrales, con el equipo siendo incluso valiente, con dos delanteros, con un esquema extraño a mi parecer, pero que ha salido espléndido. Bueno, al final... Y te lo iba a decir por mérito de que al final también tiene mérito el entrenador. Sí, pero al final, Luis, el mérito es de todos, ¿no? Cada uno tenemos nuestra parte de responsabilidad, tanto como cuando perdemos como cuando ganamos, cuando salen las cosas malas o salen bien. En este sentido, bueno, pues es mérito de todos, ¿no? El cuerpo técnico, yo, digamos, a la cabeza, porque tomo decisiones, pero igual el cuerpo técnico está dando opiniones y me hacen pensar y decantarme por una u otra, ¿no? Los jugadores porque lo llevan a cabo y tienen fe y confianza en lo que trabajamos. Y luego también tiene su parte, que te culpa tanto la directiva, que es el esfuerzo para que estemos lo mejor posible, incluso la afición que está dando ese paso adelante para que todo salga bien. Así que, bueno, que al final es un triunfo con el cual todos tenemos nuestra parte de mérito. En algunos conceptos, algunos tendremos más importancia que otros, pero al final es como dice nuestro hashtag, que todos somos uno y el día de hoy, pues bueno, yo creo que es una victoria que tenemos que disfrutarlas todos, compartirlas todos y sentirnos responsables todos. Ok, no os puedo rebajar la euforia, evidentemente, pero es verdad que en la primera parte se han cometido errores, que a lo mejor no con el cabezante, pero con rivales de los que van a venir ahora, sí se pueden pagar muy caro. Sí, está claro. En la primera parte no nos fuimos nada contentos, no nos fuimos nada contentos, hicimos muchas cosas que no teníamos dentro de nuestros planes, pero es verdad que, bueno, que como ya habíamos hablado en la previa, nos cuesta un mundo adaptarnos a estos campos, habituarnos a los comienzos, al bote, a los tiempos, al momento de entrada, al número o a la forma de jugar, y nos ha costado, bueno, pues un mundo. Hemos tenido que reseteras en la segunda parte y dejar las cosas muy claras y muy básicas, no creamos que hemos hecho, o hemos dado una regla táctica de la tesis, nos hicimos incluso más simples y más básicos que en la primera mitad, para, bueno, para simplificar ellos el trabajo, porque con uno menos no podíamos tampoco andar con muchas florituras. Al final es eso, es lo que estamos hablando, es simplificar un poco las cosas, hacerles ver que creyendo se consigue las cosas y que, bueno, que no hemos hecho nada, que simplemente, como tú dices, es un paso más que hemos dado y que era un partido más para nosotros, lo hemos hablado en la previa, que teníamos que tomárnoslo como un partido de play-off, pero que, bueno, que en estos casos habrá partido en lo que podamos remontar como hoy, un partido hoy, un día épico, pero habrá muchas situaciones en las que sea prácticamente imposible, porque los rivales te cierren muy bien el partido, así que también nos viene bien David para aprender de esos errores, para que no nos vuelva a ocurrir.